Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título ¿Por qué extranjeros fuisteis en Egipto? Deuteronomio capítulo 10 y el versículo 19 dice así Amarás al extranjero porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto Hoy queremos enfatizar un detalle que se encuentra también en el Nuevo Testamento Y dice San Mateo 7.12 Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros Así también haced vosotros con ellos Porque esto es la ley y los profetas ¿Por qué el Señor insistió en más de una oportunidad Apreciar e ir más allá e incluso amar al extranjero? Porque si hay alguien que conoce la naturaleza y la tendencia humana Pues es nuestro Creador, es Dios Y en realidad quienes han marcado los límites geográficos Y han puesto incluso barreras en la tierra Ha sido el mismo hombre Y el mismo hombre ha creado esos límites Para a veces satisfacer sus deseos egoístas, caprichosos Y eso ha provocado que de pronto unos seres humanos vivan con una calidad de vida Y otros con una menor calidad de vida Eso ha provocado por supuesto que la ida y la venida de personas Sea una constante No una temporada, sino todos los días En este momento en que estamos escuchando o repasando esta parte Muchos a lo mejor están abandonando su hogar Despidiéndose de sus seres amados Con una esperanza de ir a una tierra extranjera Donde puedan tener mejores oportunidades Algunos a lo mejor van incluso en camino Hacia esas partes donde hay esperanza Y donde se supone que van a mejorar O a lo mejor alguien ya está en ese lugar que prometía Usando el lenguaje bíblico Dar fluidos de leche y de miel Pero se dan cuenta que Fueron a lo mejor Ilusiones nada más Porque es una realidad que no están viviendo ahora mismo No sé cuál sea la situación El punto es Que hay un pueblo Que debe marcar una diferencia Y esos son los hijos de Dios Y los hijos de Dios sabemos Que todas aquellas cosas Que nosotros queremos que hagan con nosotros Nosotros tenemos que hacerlas Con esas personas Porque viene algo más todavía Es probable que hoy nuestra situación De trabajo, de salud Nos permita estar en un lugar Y a lo mejor no estamos pensando Ni siquiera en trasladarnos de ese lugar Sin embargo Las circunstancias de la vida Mientras estemos en este planeta de pecado Cambian Cambian constantemente Y la historia nos dice Que territorios geográficos Que en su momento florecieron Y llegaron a ser imperios De pronto hoy Solamente son historia y ruinas Así que lo que se tenía seguro Cambió 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 Por eso el Señor dice Amen al extranjero Siembren en otras palabras Lo que desearían que hagan con ustedes Si estuvieran en otro lugar Háganlo ustedes A eso hemos sido llamados Como pueblo del Señor Esa es la diferencia que tenemos que marcar Como hijos del Señor Si hay personas Que deben brindar amor A los más vulnerables Esos somos los seguidores de Cristo Jesús Los discípulos de Cristo Jesús Que tal si de hoy en adelante Marcamos con mayor énfasis Que tal si de hoy en adelante Pueda ser más notoria nuestra presencia Y que los demás puedan decir Verdaderamente hay un pueblo Acá en la tierra Que ama al extranjero Que ama al necesitado Que se da por ellos Ellos son los hijos del Señor Y mucho mejor Decir Ellos son el remanente del Señor En el tiempo final de la historia Que así pueda ocurrir En tu vida Y en mi vida Dios te bendiga Soy A.B. Robriero Recuerda Hoy es el día De tu salvación